Señoras y señores seguimos en 3Grupero con el grupo que se llama La Nueva Legión ¿Y usted que toca? Yo toco percusiones, animación y segunda voz ¿Y como se llama? Yo me llamo Arturo López y pues la verdad tan pequeño bien contento de estar aquí en 3Grupero por la invitación Yo también, escuchar las corridas El corrido del tan pequeño es tan frágil esa ¿Y usted señor como se llama? Isaac Rodríguez ¿Y toca? La batería, La Nueva Legión ¿Desde cuando empezaste a tocar los palillos? ¿Desde los 12 años? ¿La batería? La batería ya grande ¿Y usted las congas? Yo empecé a los 14 años Órale no, pues ya ve, tenemos pura gente que toca y que toca instrumentos, no se las vaya ¿Instrumentos también? A ver, ¿qué ha tocado usted? Guitarra, Tololoche ¿Y usted? También toco guitarra, un poco de batería y pues ahí a loco la guitarra Órale no, pues exactamente Es un gustazo y un recibimiento estar aquí con el señor que nos prestó su casa, señor Mario que estamos en su casa y pasándolos tranquilón bien chilo, ¿no? Y aquí que saluditos al Cruz también al de la tuba al que canta, al del bajo pues ya saben, aquí estamos en 3 gruperos y solamente en 3 gruperos solamente solo los grupos mejores de Mexicali y esos que son los nuevos La nueva legión Andele, abonos Cortita, cortita nomás cortita como yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!